Toda la noche pensabas y regresabas Solamente que mis lágrimas aún no se están Seguido me preguntaba si tú me amabas Aquí estuvieras y eso así fuera Ahora triste miro la luna por mi ventana Quizás ella te mire más seguido Aunque ni siquiera contestas las llamadas Senti de verdad que me siento yo perdido Nel buio de la noche, algo ha cambiado en mí Nel buio de la noche, tú no eres aquí con mí Solo a fissare la parete sai Qualcosa qui mi dice non ritornerai mai Ma questo amore scorre tra le vene troppo forti Questo amore è la passione di una notte L'emozione, la tua voce, le parole La misura, l'energia qui che scorre Troppo tempo sono rimasto solo indifeso Cercando questo cuore maledetto chi l'ha preso Yo veo demasiado fredo, esta llena que disturba La noche es demasiado larga, pero un pensamiento aquí me turba Camino sin ombrella o sin meta, ¿dónde voy? Camino a paso lento, a paso sberto, no sé dónde Cercando siempre a ti, a lo largo de mis manos El amor no sé más cómo es, pero siento que me llames Toda la noche pensaba si regresaba Solo que mis lágrimas aún no se saben Seguido me preguntaba si tú me amabas Aquí estuviera, si es o así fuera Ahora triste miró la luna por mi ventana Quizás se ya te mire más seguido Y aunque ni siquiera contestas las llamadas Senti de verdad que me siento yo perdido Ahora todo es claro, mi sdragio aquí vicino a ti Todo este mundo es raro, todo es bello insieme Prendiamoci por mano, queremos ir más lejos Prendiamo este vuelo que reparte de Milano Le stelle questa notte sembrano vicine a noi La luna piena di domande, dimmi tu chi sei, cosa vuoi? Il tempo passa in fretta e tu lo sai Ricordi ormai spiaditi su di noi che oramai Non te conosco più per sta maschera di cera Le lacrime quassù, le lacrime di sera Non mi voltavo più, sapevo già chi c'era La sofferenza e male giù nel buio fra la luna piena Un mare mi domande senza alcuna risposta Un mare giù in tempesta, un piede nella fossa Mi sento un passo dall'assu, mi sento senza forza Dimmi che sei tu, ogni lacrime rimossa Toda la noche pensabas y regresabas Solamente que mis lágrimas aún no cesan Seguido me preguntabas si tu me amabas Aquí estuvieras y eso así fuera Ahora triste miro la luna por mi ventana Quizás ella te mire más seguido Ya que ni siquiera contestas las llamadas Sentí de verdad que me siento yo perdido Grazie